Ando enfocado y la feria está llegando Los envidiosos por mi que sigan hablando No ha sido fácil si supieran de donde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los cometes Hoy estoy diferente, al corrido que he mirado Abra carga su plebada, se mueve pura ni nada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por casar lleno a la gente Aunque déjate fuerte Y andamos de oro chavalones Hoy voy a comentar, cuerno de nada Ademantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escarlar Cuerno no tengo un P90 doble cargador Con unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo doblepeando, luego tirando pisando Un rol es lleno de daño, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los cometes Hoy estoy diferente, al corrido que he mirado Abra carga su plebada, se mueve pura ni nada Y no es prepotente Al contrario se distingue por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte Y no es prepotente Y no es prepotente Y no es prepotente Que yo creo que yo creo que